Muy bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy día 31 de julio del año 2015. Esta es la reunión número 218 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, la 28 del año y hoy tenemos algunas particularidades. Vamos a comenzar con, como ya es costumbre, con la toma de lista y después en el transcurso de la reunión vamos a escuchar, entre otras cosas, el informe del comandante Maguiño. Le voy a dar el uso de la palabra a nuestra secretaria general del Consejo para que se sirva a tomar la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Ismael Arroyo Roca. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, en representación del comandante PNP, Saúl Santín Mera, el mayor Luis Enrique Huón Lima. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruso Montani. Jefe del Escuadrón Los Salcones, comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Presente. Gerente de Desarrollo Humano y Representación del doctor Carlos Contreras Ríos, el señor Jesús Mamani. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión número 218 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y aprovecho la oportunidad también para saludar a los vecinos que se encuentran en la sala. Están las juntas vecinales de la Comisaría Central de Miraflores, que van a escuchar la rendición de cuentas que en breve va a ser el señor comandante Jorge Maíño. Como nos corresponde, en esta estación vamos a darle el uso de la palabra al secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, el señor Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité Ciudadana, vecinos que están presentes el día de hoy aquí en la municipalidad y vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Durante el feriado, con motivo de las fiestas patrias, no se han producido robos a domicilios unifamiliares ni multifamiliares. Se han incidido en los operativos de motos lineales, vehículos con lunas polarizadas, libadores en los malecones, parques y en la zona de Santa Cruz. Se han hecho operativos en coordinación con la Policía Nacional de Alcoholemia, acantilados y otros. Se han realizado patrullaje con los halcones, patrullaje integrado con las comisarías y municipios vecinos. Hemos tenido dos hechos que han opacado el trabajo de la semana. Uno de ellos es el ocurrido el viernes 24 de julio, ahora 19.45, donde asaltaron la joyería ubicada en La Paz 563, donde cuatro delincuentes comunes ingresaron al interior establecimiento con la intención de robar, a pesar de la presencia de un serenazgo que se encontraba de servicio en dicha calle, y de la presencia del capitán Palomino Guardís de la Comisaría de Miraflores, quien se enfrentó a los delincuentes, logrando herir de bala a uno de ellos. Y el otro hecho ocurrió en la amanecida del 28 de julio, en mediación del local del Partido Político Fuerza Popular, donde extraños en horas de la madrugada quemaron una llanta. Estos dos hechos están en materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú. Continuamos con los operativos en Lóvalo Gutiérrez, en coordinación con Fiscalización del Distrito de Miraflores, de San Isidro, y con la Policía Nacional del Perú. Continuamos con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, la Divincre, Escobarón de Emergencia y Los Halcones. Continuamos ejecutando los operativos Basta de Engaño, Obras en Construcción Civil, Protege a tu Parque, Taxistas Dormitando, Recicladores, Comercio Ambulatorio, y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor Alcalde. Bien, ¿algún comentario en mesa de lo informado por el señor Secretario Técnico? Si no hay uso de la palabra de ningún miembro del comité, vamos a darle el uso de la misma al señor Comandante Jorge Maguiño, que va a hacer la rendición de cuentas que le ha pedido a su comando. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Gracias. Señor Alcalde del Distrito de Miraflores, doctor Jorge Muyor Hues, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, vecinos del Distrito de Miraflores, invitados todos, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Es para mí un honor en mi calidad de comisario del Distrito de Miraflores estar presente en este recinto para exponer a mi alcalde del distrito y a la comunidad miraflorina en general, representada por nuestros vecinos, y el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana sobre el primer encuentro vecinal tu policía te escucha, te atiende e informa. Aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestro alcalde por permitirme brindar esta exposición en este acogedor recinto municipal. Adelante, por favor. Bueno, aquí vemos el frontis de la Comisaría de Miraflores y el personal policial que elabora en la misma. Bueno, aparte de ella, porque la otra parte se encuentra, obviamente, en las calles, vigilando la seguridad de la ciudadanía. La siguiente, por favor. El contenido de la presente exposición está dividido en una información general. Voy a hablar de los recursos humanos y logísticos con los que contamos en el distrito en general. De nuestro mapa del delito del mes de julio, de la lucha contra el crimen que estamos realizando, del patrullaje integrado que se tiene juntamente con el personal de Serenazgo de la Municipalidad de Miraflores y de los temas de participación ciudadana que se han logrado desde enero a la fecha. Siguiente. Tenemos, hay que tener en cuenta que nuestro decreto legislativo 1148, la Ley de la Policía Nacional del Perú, indica en su artículo 54 sobre los mecanismos de participación ciudadana, que la Policía Nacional promueve mecanismos de participación ciudadana respecto del ejercicio de la función policial, que incluye medidas adoptadas para garantizar la paz, la seguridad y el orden público, o el orden interno. Para tal efecto, se llevarán a cabo reuniones públicas con las juntas vecinales de seguridad ciudadana a nivel local, con participación de la comunidad, autoridades públicas, representantes de entidades públicas y privadas, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación, entre otros actores. Es por ello que el día de hoy nos encontramos aquí quien habla en su calidad de comisario para dar cuentas de las actividades que hemos realizado de enero a la fecha. La siguiente. Vemos el mapa del distrito de Miraflores. Vemos pues que nuestro distrito cuenta con 9.52 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos que indicarles, tener en cuenta que en el distrito contamos con dos comisarías, la comisaría central, que es la comisaría de Miraflores, y la comisaría de San Antonio, la cual está a cargo del mayor aburto. Nuestra extensión geográfica como distrito, ya como comisaría propiamente de Miraflores, es de 6.52 kilómetros cuadrados. Tenemos nuestras fuerzas amigas, contamos dentro de la comisaría de Miraflores con el personal de la división de investigación criminal de Miraflores, San Isidro y Lince. Y también contamos con una unidad policial que es la dirección de sanidad, que está ubicada a la altura de la cuadra 48 de la avenida Arequipa. Siguiente, por favor. Esta es nuestra población total en la jurisdicción. Contamos con 57.625 habitantes, según datos de INAI, y nuestra extensión geográfica, como les indiqué anteriormente, es de 6.52 kilómetros cuadrados. Nosotros estamos divididos en cuatro sectores de patrullaje dentro de la jurisdicción. Tenemos tres zonas, tres sectores, como ustedes pueden apreciar, que están divididos. Uno, dos, tres y cuatro sectores. La siguiente, por favor. Recursos humanos y logísticos. La comisaría de Miraflores cuenta con 97 efectivos policiales. Trabajamos cinco oficiales. Un capitán, un teniente, dos alfereces y quienes habla. Y tenemos un total de 92 suboficiales, haciendo el total de personal policial 97. Quienes son debidamente distribuidos para las labores del tema de seguridad ciudadana. Tenemos nuestras fuerzas de apoyo. La División de Investigación Criminal de Miraflores, que cuenta con 46 efectivos. No, no alcanzo a ver bien. Tenemos 40 seguro con 12 efectivos. Este es un servicio que la policía brinda en los días para el personal que se encuentra en Franco. Nosotros tenemos 12 efectivos que nos visitan en forma... Bueno, partidos en dos en forma diaria, seis por día. Tenemos personal de seguridad de bancos, que son 20 efectivos, que durante las 24 horas se están patrullando. El servicio individualizado, que son seis... No, no alcanzo a ver. 56, ¿no? Muy bien. Y personal de serenazgo, que son 286 efectivos. Tenemos un total de personal en las calles de 420 efectivos divididos en tres turnos. Hay que tener en claro eso, ¿no? Aquí vemos 231 efectivos policiales y 286 efectivos de serenazgo. La siguiente, por favor. En lo que es medios logísticos, contamos la comisaría propiamente con nueve patrulleros, una motocicleta. Y al lado derecho vemos patrullaje integrado. Seis unidades móviles, que son de nuestra municipalidad. Tenemos la Vivincri con dos unidades móviles. Aquí tenemos los halcones con dos motocicletas que nos apoyan por 14, perdón. Móviles de serenazgo, 37. Unidades móviles de serenazgo durante las 24 horas y 25 motocicletas. Tenemos un total de 45 vehículos patrulleros y de 39 motocicletas durante las 24 horas del día. La siguiente, por favor. Nuestro mapa del delito. Este es el mapa del delito. Hemos tomado en cuenta los hechos más importantes que se han suscitado durante este mes de julio. Vemos ahí los hechos más frecuentes, los hurtos, los robos y las estafas, que son los que más se están produciendo. No en forma alarmante, pero sí se producen aquí en el distrito. Dejar en claro que el distrito de Miraflores, como quiera, que tiene un comercio bastante dinámico, una actividad comercial dinámica, es muy bien vista por los delincuentes, quien en forma diaria nos visita. Nosotros doblegamos esfuerzos como Policía Nacional, juntamente con nuestras fuerzas de apoyo, el escuadrón de emergencia, los halcones y serenazgo para combatirlos día a día. Tenemos las zonas de mayor incidencia durante este mes donde se han producido hechos resaltantes. Habría que resaltar el robo en Benavides, perdón, en La Paz, que se produjo la semana pasada. Y algunos hechos también que nos han golpeado, pues no durante, a inicios de año, en el mes de febrero, como los restaurantes del Sofie Bistro, el 10, y que fueron de conocimiento público. La siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución de nuestras unidades móviles. Tenemos al escuadrón de emergencia, la Divincri, los halcones, seguridad de bancos y la comisaría de Miraflores. En este mapa no hemos incluido al personal de serenazgo, porque el personal de serenazgo lo tenemos en otro mapa que se los voy a mostrar posteriormente, donde se puede establecer que es una fuerza amiga muy provechosa. El serenazgo, en realidad, cumple una función importantísima en el distrito, porque ellos sí, como quiera, que cuentan con mayor cantidad de efectivos y mayor cantidad de recursos logísticos, siempre están atentos las 24 horas del día a los hechos delictuosos que se producen en el distrito. Nosotros generalmente tomamos conocimiento de los hechos gracias al serenazgo, que en forma inmediata nos comunican los sucesos que se producen aquí en el distrito. Nosotros tenemos una comunicación fluida, tenemos un equipo de comunicación bastante moderno y la comunicación es en el momento, en tiempo real, si lo podríamos llamar así. La siguiente, por favor. La lucha contra el crimen. Tenemos un cuadro aquí donde... Disculpen la espalda. Tenemos un cuadro de... Durante de enero a julio hemos tenido en la comisaría de Miraflores 15 bandas desarticuladas. También resaltar la labor de la División de Investigación Criminal de Miraflores, San Isidro y Lince, que también durante este primer periodo ha tenido 15 bandas desarticuladas. Detenciones en flagrancia hemos tenido 127, siendo bastante superados por la Divincry, también que ha tenido 140 detenciones en delito flagrante. Hemos capturado 41 requisitoriados. La Divincry lo ha hecho tres. Obviamente que la función de la Divincry es otra. La División de Investigación Criminal trabaja generalmente como unidad especializada en desarticulación de bandas y en intervenciones en delito flagrante. Son distintas las funciones que cumplimos. Armamento incautado. Nosotros durante este semestre hemos tenido 7. La Divincry ha tenido 17 armamentos incautados. Droga decomisada. Nosotros tenemos 15 ketes. Que se entienda que son solo ketes porque lo que es 15 y droga también en peso es otro rubro. Pero la Divincry vemos que ha decomisado 1.468 ketes durante el primer semestre. Detenidos por violación. Hemos tenido tres. Alcoholemia positivo, que es nuestra función. Los fines de semana nosotros realizamos operativos de alcoholemia los días viernes y sábados desde las 23 horas hasta las 04 de la mañana. Para esto contamos con personal especializado de tránsito. Contamos con personal del SOES y también con personal de serenazgo que nos apoyan en esta labor que hacemos los fines de semana. Tenemos 358 intervenciones positivas por alcoholemia. Se han impuesto 406 papeletas hasta el momento. Y bueno, esas son nuestras acciones realizadas de enero a julio juntamente con la División de Investigación Criminal. Hemos ejecutado operativos RETEN 68 en destellos. No lo hemos considerado por cuanto el plan de destello, el operativo de destello lo aplicamos a diario. Lo aplican los halcones, lo aplican el escuadrón de emergencia y nosotros. Este operativo consiste después en realizar el patrullaje con las luces, las circulinas encendidas. Impacto hemos realizado uno, alcoholemia 54, el plan Cerrojo 61, a talleres de mecánicas también hemos realizado dos operativos y cuatro operativos de bloqueo y saturación. En total tenemos 190 operativos realizados hasta la fecha. Hemos querido resaltar algunas intervenciones por parte de la comisaría. Aquí vemos el lado izquierdo que se logró la intervención a una banda de tramitadoras que pululaban por la oficina de migraciones ubicada aquí en el distrito de Miraflores con el cuento del trámite rápido. Ellas la intervenimos en flagrancia, hicimos un operativo juntamente con el Serenazgo y con cámaras escondidas logramos intervenir hasta dos personas. También capturamos una banda de los famosos ruleteros. Estos señores ingresaban a los casinos conocidos de aquí del distrito y hacían trampas al momento que jugaban a la ruleta. Empujaban la mesa para que la bolilla que gira sobre la ruleta ingrese al número que ellos habían escogido. También esa es una modalidad de una tentativa de estafa y fueron puestos a buen recaudo. Siguiente, por favor. También se capturó a la izquierda una banda que se dedicaba a engañar con el cuento de la llamada telefónica a las empleadas del hogar. Aquí también tuvo una participación importantísima el Serenazgo que nos dio aviso de este tipo de acto delictivo y actuamos en forma inmediata. Se logró la captura de estos tres sujetos. Al lado derecho también en Santa Cruz, una banda conocida de Cogoteros, se le pudo intervenir en flagrancia cuando estaban cogoteando a una persona que había ingerido bebidas alcohólicas y se hizo una rápida intervención también con el apoyo de Serenazgo. Siguiente, por favor. La banda de los malditos del Arcomar. Estos señores se dedicaban a realizar hurtos de las cajas en las tiendas aprovechando el descuido de las personas que se encargaban del cobro dentro de las tiendas. Ellos distraían de una u otra forma al cajero y se llevaban el dinero que estaba en la caja. Al lado derecho tenemos las bandas de los peperos de las discotecas. Estas personas actuaban ya y han estado actuando a buen tiempo y bajo un paciente seguimiento de inteligencia se logró la captura de estas dos personas. Uno fungía de taxista y la otra era integrante de una banda de tres personas, de tres damas que se dedicaban a pepear a personas aquí en el distrito. Siguiente, por favor. Al lado izquierdo vemos una intervención a un instructor de gimnasio también por delito contra la libertad sexual. Y al lado derecho vemos la integrante de una banda de clonadores de tarjetas denominada los clonadores internacionales también que realizaban compras fraudulentas con tarjetas clonadas en el distrito. Tenemos un detenido aquí contra la libertad sexual, ambos por tocamientos indebidos, temas que también son de coyuntura por cuanto están aprovechando el pase de repente de las damas por el distrito para realizar tocamientos, faltamientos de respeto y eso también está penado por la legislación peruana. Siguiente. El patriaje integrado de lo que les hablaba hace un momento es un servicio que brindamos nosotros juntamente con la municipalidad que consiste en que en un vehículo de serenazgo va un conductor de serenazgo, valga la redundancia, y un efectivo policial. Nosotros, el personal que teníamos a pie, nosotros lo utilizamos, lo subimos a un patrullero y creo que es mejor que un efectivo, se desenvuelve mejor su labor de seguridad en un vehículo, preferimos tenerlo en un vehículo que a pie. Nosotros tenemos servicio individualizado 13 y en la comisaría de Miraflores 2. Tenemos 15 unidades móviles de patrullaje integrado durante las 24 horas. También hemos incluido los 286 efectivos que también realizan, de serenazgo, que realizan acciones de patrullaje en la jurisdicción. Siguiente. Dentro de las labores de participación ciudadana que hemos podido realizar en la... Siguiente, por favor. En nuestro... aquí en Miraflores, ¿no? Contamos nosotros con... El año pasado contábamos con cinco juntas vecinales. A la fecha hemos logrado integrar más vecinos, se encuentran como en nuestras juntas vecinales. Tenemos ocho juntas vecinales. Resaltar también que la municipalidad de Miraflores también cuenta con juntas vecinales. A la fecha tiene cuatro juntas vecinales y a veces nosotros nos reunimos ambas juntas para realizar acciones de intercambio de temas de seguridad, ¿no? Las juntas vecinales tienen una participación muy importante en el distrito porque como vecinos y como aquellos que viven el día a día, la realidad dentro del distrito nos están informando de sus necesidades, de sus requerimientos y nosotros gustosos acogemos sus recomendaciones y tratamos de realizar acciones de patrullaje junto con el serenazgo y junto con las unidades que nos apoyan, los halcones y el escuadrón de emergencia en las zonas de mayor incidencia delictiva o en las zonas de repente que están más desoladas en el distrito, ¿no? La siguiente, por favor. Tercotamos con un club de menores, amigos de la policía, ¿no? Durante estos meses de enero y febrero se ejecutaron diversas autoridades deportivas, recreativas y culturales con la participación de niños y adolescentes de 7 a 17 años en nuestro distrito, ¿no? Con la finalidad de inculcar la práctica del deporte u otras actividades, ¿no? En el verano, en las vacaciones útiles, se realizaron actividades de danza, karate, paseos a la playa, baile y otros. Tenemos también, contamos con una red de cooperantes. El 3 de abril se capacitó a 20 conductores de la empresa de taxis amarillos, ¿no? Y en febrero también se capacitó a 25 vigilantes particulares, 99 cambistas y a diferentes vecinos de la comunidad miraflorina. Resaltar también la labor de la Oficina de Seguridad Ciudadana del Miraflores, que también ha capacitado a administradores, trabajadores de hoteles, restaurantes y afines, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de brindar algunas charlas, ¿no? Aquí se ha capacitado a casi todo, yo creo que casi al 100% a todos los restaurantes, hoteles, al personal de trabajadores en temas de seguridad ciudadana, ¿no? Y también el uso del botón de pánico, que le llamamos, el POS, también han sido capacitados por personal de la Municipalidad de Miraflores. La siguiente. Tenemos un programa de policía escolar, ¿no? Aquí nosotros durante el mes de mayo, hay que tener en cuenta que las clases empezaron en marzo, en abril, ¿no? Durante el mes de mayo se ejecutó el programa de policía escolar, contando con la participación de alumnos de diferentes instituciones educativas. Quien habla ha concurrido a juramentación de policías escolares en las instituciones educativas, Manuel Bonilla, Sipión Yona, Andrés Bello y el Adventista. Siguiente, por favor. Hemos realizado actividades durante el presente semestre, ¿no? El Club de Menores de la PNP, durante hasta el momento, tenemos 11 actividades, charlas a instituciones educativas que nos solicitan mucho las instituciones educativas, mandan oficios para nosotros brindar charlas referente al tema de drogas, a temas de abuso sexual. Nosotros, gustosos, vamos constantemente a las instituciones educativas a brindar charlas a los escolares, ¿no? Sobre la venta de drogas, de microcomercialización, que a veces nos faltan personas al margen de la ley que se ponen en las puertas de los colegios a la salida para ofrecerle drogas a los alumnos. Nosotros brindamos charlas en ese sentido para que los alumnos tengan conocimiento de ello y que comuniquen cualquier tema a sus padres en caso de que se produzcan estos ilícitos. Charlas con policías escolares, 28, charlas a la junta de vecinales. Constantemente me reúno con mis juntas vecinales también en la comisaría y hemos tenido también patrullaje con juntas vecinales, ¿no? 22 patrullajes. Tenemos los tópicos que son pandillajes, hemos hablado sobre pandillaje pernicioso, consumo de drogas, como le hablábamos en el momento, violencia familiar, violencia sexual y derechos y deberes de los menores. Consulta ciudadana del Plan Local de Seguridad Ciudadana. En abril del 17 se llevó a cabo la consulta de la ciudadana del Plan Local de Seguridad Ciudadana, recepcionando los aportes de los ciudadanos, comprometiéndose a participar activamente. Vemos algunas tomas fotográficas de nuestra junta de vecinales. La siguiente, por favor. El 27 de marzo, en coordinación con la sugerencia de participación ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, se realizó la marcha de sensibilización por la seguridad ciudadana, contando con la participación de autoridades locales y vecinos miraflorinos. Aquí hicimos una marcha por todas las avenidas principales de aquí del distrito y tuvo una buena acogida por parte de la ciudadanía. La siguiente, por favor. Este es el directorio, el teléfono de quien les habla, del jefe de la Divincri, del mayor Gustavo Agurto también, que es el comisario de San Antonio. Ahí tienen sus teléfonos. Posteriormente se los voy a hacer ya. Siguiente, por favor. Bueno, y tener en cuenta, señores, de que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Yo he tenido una excelente experiencia aquí en Miraflores porque el vecino miraflorino generalmente contribuye con la seguridad ciudadana. Yo siempre le he dicho a mis juntas vecinales que los mejores agentes de inteligencia son nuestros vecinos porque ellos viven el día a día de la realidad del distrito. A diario nosotros recibimos llamadas telefónicas de sospechosos de los propios vecinos. Y eso es una cultura de seguridad ciudadana, que el vecino también tiene que contribuir con la seguridad ciudadana. Ser conscientes de que no solo la policía puede combatir la seguridad ciudadana. Si todos nosotros nos unimos y realizamos estas acciones de prevención, créanos que la seguridad ciudadana va a ir por buen camino. Bueno, yo les agradezco su atención y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, espero sus comentarios. Para ir en orden ofrecemos primero el uso de la palabra a los miembros del comité y después si hay algún vecino presente que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta al comandante, por favor, con toda la libertad del caso. En ese orden, ¿algún miembro del comité distrital que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario de lo expuesto? Sí, el señor Carrera ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, muy buenos días. Miembros del comité vecinos miraflorinos, acá presentes de la Junta de Vecinales de la Comisaría de Miraflores. Señor comisario, me pregunta, he visto su exposición y me preocupa algunos puntos. En el principal, usted recibe la comisaría con nueve patrulleros, de los cuales los nueve debo entender que están operativos y cuántos ocupan puestos fijos dados por el comando. Eso nos achica y si ha hecho algún requerimiento o pedido. La segunda es sobre el personal. Tengo una... Paso muy rápido la imagen de que usted dijo que teníamos 56 mil habitantes de Miraflores. Y he escuchado, y usted ha escuchado acá, que teníamos cerca de 100 mil habitantes aproximadamente. Entonces, de 50 a 100 hay una margen bastante y que hay que cuidar. ¿Y eso por qué lo hago referencia? Porque también requiere más efectivos policiales y acá han venido varios ministros. Es más, el último, Miraflorino también, y no por eso va a favorecer, como lo ha dicho, y lo conozco, ¿usted no le ha planteado o ha pedido algún requerimiento? Veo también, en una tercera, veo seguridad de banco, veo serenazgo, perfecto. Gracias a una buena administración, ahora contamos con 800 elementos de serenazgo, que son de apoyo, son civiles, igual que cualquiera que estamos acá. Su facultad de detener está dividida. Entonces, claro, es un brazo articulador de ustedes, pero ¿cuántos efectivos tenemos real? Porque hay servicios, franco, retengo vacaciones o otro motivo. Y sobre las acciones, es de más de hablar, pero también habría que hacer cuántas acciones ha tenido usted. Yo veo siempre trabajar, conozco a varias señoras acá muy activas en las juntas vecinales, en contacto siempre con el comercio, en contacto con los vecinos, pero ¿y la Policía Nacional? Es lo que yo quería saber. Disculpe si he sido un poco grudo, pero me preocupo porque también he recibido algunos mensajes por el Twitter y quería que usted le conteste al Miraflorino. Gracias. Gracias, gracias por su pregunta. Con relación a los requerimientos, efectivamente, tenemos una flota vehicular ya bastante antigua, pero operativas, a la fecha operativas, se han realizado los requerimientos, se realizan los requerimientos, estamos a la espera obviamente de que ello se cumpla. Con los recursos que le demos, nosotros trabajamos al 100%, estos nueve patrulleros, efectivamente, la tercera parte cumple puestos fijos y el otro 65% o 63%, llamémoslo así, están patrullando constantemente. Con relación al personal policial, también se hacen los requerimientos, tenerse presente de que hace dos años la comisaría de Miraflores, o tres, si mal no recuerdo, tenía 250 efectivos. Entonces, pese a ello, nosotros no desmayamos, nosotros nos debemos a ustedes y día a día estamos, yo como líder o como comisario de ese grupo humano, converso con ellos, converso con ellos, los distribuimos de la mejor manera para que ellos estén en las calles, porque las calles es donde se producen los hechos lamentables y como usted dice, el serenazgo es una buena fuerza de apoyo y enhorabuena, porque ellos, si bien es cierto, son civiles, pero también reciben capacitación, no solo del secretario técnico que es un ex oficial de la policía, ex coronel, de sus jefes de área también, nosotros conversamos a diario, nosotros nos reunimos los días jueves, los jefes de área con quien habla y con los jefes de escuadrón de emergencia, halcones, y estamos viendo las falencias que tenemos durante la semana, todos los jueves a las 5 de la tarde nos reunimos y pulimos, tratamos de pulir nuestros errores, conversamos, nos decimos las cosas como son y bueno, y los días viernes obviamente aquí pues, en las reuniones del comité distrital también se aclaran esos temas, de que hay necesidades, hay falencias, de que por ahí hay una escasez, somos conscientes, pero créanos que nosotros hacemos, doblegamos esfuerzos, ponemos toda la voluntad necesaria para estar a la altura de las circunstancias. ¿Algún otro comentario en mesa? Si no hay algún miembro del comité distrital que quiera hacer algún comentario, cedemos libremente la palabra a alguno de los vecinos, me parece que la señora Carmela Segovia ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra, un micro por favor para la señora Segovia, ahí se lo están acercando, ahí se lo están acercando, gracias. Muy buenos días señor alcalde, buenos días señores miembros del CODISEC, señoras, señoras aquí presentes, buenos días también a las juntas vecinales que por primera vez estamos asistiendo a una reunión de primer nivel, estoy hablando de las juntas vecinales de la municipalidad de Miraflores y las juntas vecinales de la, de nuestra Policía Nacional del Perú. En este momento quiero responder al señor Fernando, creo yo que en varias oportunidades es la que es la que habla, ha manifestado que tenemos pocos policías, ahora yo les voy a decir el porqué de lo que estamos avanzando en este trabajo de seguridad ciudadana en este distrito, porque tenemos un líder que es el alcalde de Miraflores, porque tenemos un líder de la Policía Nacional Nacional del Perú. En una oportunidad llevé la voz de los vecinos y me dijeron ¿de qué distrito es usted? Del distrito de Miraflores. Señora, ustedes, eso fue en la región policial Lima, ustedes cuentan con serenazgo, tienen patrullas, tienen material logístico de primera. La policía, nosotros, en un número que ustedes están pidiendo, no podemos enviarlos, porque tienen ese trabajo en conjunto que usted ha manifestado. Policía Nacional del Perú, nuestra municipalidad con serenazgo y los vecinos organizados. Y creo yo que estamos avanzando en seguridad ciudadana, porque hemos hablado de los 360 grados, porque estamos viendo de que acá se había empezado con algunas autoridades, pero en esta mesa digna ya tenemos a la gran, a los actores participantes en seguridad ciudadana. Nosotros, también, como vecinos, vemos con mucho orgullo que hemos avanzado, estamos avanzando, porque nuestro distrito Miraflorino está dando ejemplo. ¿Por qué lo digo? Ahora, en esta última reunión en la región policial Lima, me he sentido muy orgullosa, muy satisfecha, porque nuestra Policía Nacional está trabajando de la mano con las municipalidades, no sólo con Miraflores, sino también escuchado a los coordinadores distritales manifestar con mucho orgullo y con mucho entusiasmo decir, por primera vez, nuestro alcalde está trabajando con nuestra Policía Nacional del Perú. Creo que sí estamos dando frutos y bastante, pero todo depende también de nosotros como vecinos, como ciudadanos, porque si no ponemos un granito de arena y hacemos pues este trabajo que estamos viendo, creo que está dando muy buenos resultados. No quiero extenderme, agradezco de una manera muy especial a nuestro comisario de Miraflores y este trabajo que se está haciendo por primera vez no sólo es acá en el distrito, en la región lo han manifestado que también los comisarios lo van a realizar en los diferentes distritos con su máxima autoridad que es el señor alcalde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario de algún vecino? Sí, le damos el uso de la palabra a la señora. un gran favor les quiero pedir por temas de economía temporal seamos breves para poder tener el máximo de intervenciones. Yo creo que aquí lo que nos falta más es un su nombre señora porque no se le escuchó con el micro. Mi nombre es Nelly Arana de la zona 5A. A mí me parece que lo que más faltaría aparte del material logístico y de la cantidad de patrulleros que pudiera haber es la efectividad que tendría que presentar nuestra policía frente a las zonas de delito que puedan cometer en Minaflores. A mí me parece que eso es lo que más nos falta y un poco más de motivación a nuestra población. Yo en mi zona tengo personas de que no quieren meterse en nada de lo que se refiere a comunicar las zonas o puntos negativos que hay en nuestra zona 5A. La población todavía no está motivada, parece que todavía no toma conciencia del problema en lo que estamos pasando ahora. Entonces, yo creo que aquí faltaría un poco más de motivación de ambas autoridades, ya sea del municipio y nuestra comisaría. Gracias. ¿Algún otro comentario en mesa o en sala mejor dicho? Bien, si no hay más comentarios me voy a permitir hacer algunos. Comandante, me parece que usted mencionó que tenían 94 efectivos, ¿verdad? No, perdón, 97 efectivos. Muy bien, comienzo con ese número. pregunto si en los últimos días durante las fiestas patrias parte de los efectivos han sido movilizados para otras actividades o si se han quedado todos en el distrito. No, no ha sido así. Hemos apoyado con 25 efectivos. O sea, no ha sido así, ¿qué significa? ¿Que se han movido o que se han quedado? Se han movido. Se envió 25 efectivos para la parada militar desde las 5 de la mañana hasta el fin que fue a las 14 y 30 25 efectivos. Correcto. Yo quiero dejar ese dato digamos un rato flotando para que después regresemos al dato de los efectivos que son movidos de un lado a otro o que por razones de necesidad o porque alguien lo solicita tienen algún otro servicio. Yo en la presentación veo cosas muy positivas y cosas que siempre se pueden mejorar sin duda y que debemos mejorar. Esa es la idea. Me gusta siempre destacar lo positivo. Soy una persona que ustedes lo saben muy optimista y además comprometido absolutamente con el trabajo en seguridad ciudadana y no en vano por eso tenemos 218 reuniones de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde que comenzó nuestra primera gestión y en ese orden de ideas creo que tenemos que seguir trabajando muy intensamente y lo positivo que yo veo es que hay un trabajo conjunto entre la Policía Nacional los vecinos y el serenazgo sin embargo hay cosas que todavía la ciudadanía nos está reclamando nos está pidiendo no no ven una cercanía y no ven una efectividad policial hemos dicho también que en los próximos días y entiendo que va a ser en el mes de agosto se va a ser una muestra de arte en la comisaría un poco para invitar a la gente a que conozca la comisaría a que conozcan a sus autoridades que vean que en la comisaría también se puede mostrar temas culturales y que la gente se sienta en cercanía con la comisaría central creo que eso va a ser muy bueno un tema que es importantísimo en el comité hemos visto y esto tenemos estadística que podemos ponerla a disposición de quien nos las pida que los delitos patrimoniales en viviendas o en bienes de los vecinos va disminuyendo cada vez es más el éxito en ese sentido sin embargo no estamos exentos de situaciones como son las que se han mencionado al principio de la reunión del viernes pasado justo hace un viernes teníamos una reunión acá y veíamos cómo planificar la ciudad y de pronto ese viernes en la noche sucede un robo de una joyería aquí en la calle La Paz el día domingo sale una tremenda noticia que dice roban joyas por 200 mil dólares entonces qué es lo que me preocupa a mí de esto primero que lo que se menciona acá y se lo voy a dejar al comandante para que usted lo pueda tener de repente ya lo ha leído pero siempre es bueno poderlo compartir con su gente la noticia central dice no tenemos presencia de la policía en las calles eso lo dicen ahí no lo estoy diciendo yo como alcalde sino están los ciudadanos están reclamando presencia policial es cierto que un capitán que intervino que ayudó yo creo que ha sido realmente loable eso y ahí viene un segundo momento nosotros proporcionamos información grabada en cámaras para trabajos de investigación criminal para trabajos internos pero lo más curioso es que al segundo esta información ya estaba en manos de los medios de comunicación entonces eso sí es algo que me preocupa a mí se los digo con toda sinceridad y sigo percibiendo que hay gente que filtra información que lejos de ser utilizada para la investigación criminal es utilizada como un negocio con los medios para que los medios tengan información eso genera dos males que creo que son importantes que se corrijan el primer mal es que no ayuda en el trabajo de investigación criminal que es lo fundamental y el segundo mal es que genera un impacto o una percepción negativa de lo que sucede en el distrito se agrandan las cosas y entonces todo el esfuerzo este comité distrital de seguridad ciudadana se tira por la borda porque lo que queda en la retina o lo que queda en la memoria es que se ha producido un tremendo robo en el distrito dicho sepas según lo que he tenido yo información de la propia policía nacional ese monto que se menciona es cuestionable aparentemente eso no ha sucedido así y aparentemente se está buscando una magnitud de esta noticia como para poder cobrar un seguro o cosas por el estilo esa es la información que tengo yo y que creo que hay que ser muy cuidadosos pero eso es un tema una problemática de conducta de los dueños de este local aquí lo que tenemos que hacer es reforzar la presencia policial en nuestras calles y dos lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos con el tema que se entrega para la investigación criminal porque el daño que se nos hace a nosotros es un daño que no retorna nunca más la solución y es un daño que se le hace no solo a la municipalidad al serenaje sino a la policía nacional y a toda la comunidad que está trabajando por generar seguridad por ejemplo hoy día veía muy temprano en las noticias que decían y el titular es el siguiente roban a clientes de lujosas tiendas en Miraflores titular nefasto negativo bueno ¿cómo se produce este titular? hay personas que entran a los centros comerciales hay tenderos que les llaman y que roban pues los productos de las tiendas eso lo sabemos porque lo tenemos medido en nuestras estadísticas pero ¿qué pasa? el centro comercial de la Alcomar para poder decir que ellos tienen cámaras y que los están chequeando sueltan la noticia pero ¿qué es lo que queda? no es que la Alcomar es eficiente para agarrar a sus tenderos sino lo que queda es roban a clientes de lujosas tiendas en Miraflores entonces la percepción comienza a ser una percepción negativa y nos comienza a impactar en todo el trabajo genera una suerte no diría de frustración porque yo no me frustro con nada a mí me gusta ir adelante pero sí de decepción con relación al esfuerzo que se está haciendo porque este es una un comité distrital de seguridad ciudadana de lujo no lo digo así porque yo soy el alcalde sino porque veo la voluntad que hay y la voluntad que reconozco en la exposición y en el trabajo que se realiza pero hay cosas que ajustar y si no somos críticos con nosotros mismos no vamos a ser nunca mejores profesionales ni mejores ciudadanos y lo que tenemos que hacer es ser todos mejores ciudadanos ya la gente está cansada de la poca institucionalidad que hay en el país y de tomar las cosas con digamos bueno pues ya pasa la ola y a fin de mes cobro mi cheque y se acabó así no son las cosas las cosas son de compromiso de hacer que haya un impacto en la sociedad porque si no ¿quién lo va a hacer por nosotros? y eso es un tema que para mí es muy importante como una crítica también me hubiese gustado haber escuchado comandante de los temas que tienen que ver con tránsito y qué cosas se está haciendo en la mejora de esta situación que es una problemática real del distrito y hoy también encuentro una noticia en el diario La República que dice que en seis meses se han registrado 54 accidentes en la Costa Verde la geometría vial de la Costa Verde está mal diseñada está mal hecha nosotros a raíz de estas cosas estamos continuamente enviando comunicaciones a Lima para ciertas correcciones pero desde una perspectiva de tránsito cuál es la recomendación qué tenemos que hacer cómo mejoramos la viabilidad o viabilidad de acá del centro de Miraflores cómo mejoramos la fluidez esas son cosas que también le corresponde a la Policía Nacional en lo que es tránsito y son cosas que tenemos por lo menos que ponerlas si no nos corresponde directamente vamos a decirlo a la comisaría pero si puede la comisaría detectar y decirlo y ponerlo sobre la mesa para decir qué cosas deberíamos hacer va en la línea un poco de lo que se mencionaba tenemos la posibilidad de llegar al ministro a los viceministros y a las personas de las altas esferas policiales hay que plantear cosas nosotros no tenemos resultados porque nos sobran los recursos o porque alguien con una varita mágica consigue las cosas acá no tenemos resultados ¿por qué? porque todos estamos insistiendo continuamente y eso es el trabajo que tenemos que hacer todos concluyo creo que es muy valioso lo que se ha presentado hoy día agradezco comandante por el trabajo por el esfuerzo por la presentación pero un tema que siempre nosotros tenemos que hacer como comité es poder reforzar políticas para ser todavía más exitosos hacia adelante y si me preocupa y eso es lo que sí quiero resaltar lo que es filtración de información porque cuando la información se filtra es una información que se pierde ahí hay un insumo valioso hay un insumo valioso para la investigación criminal y si comenzamos nosotros a desperdicar esta información a cambio de no sé qué eso nos trae un potencial desgaste o un material que podría haberse investigado y podría haber traído otros resultados quiero también comentarles que vamos a seguir insistiendo con muchas otras medidas más en los próximos días ya estamos firmando y nos salimos del ámbito policial pero en los próximos días ya estamos firmando el convenio con la fiscalía de la nación para poder tener fiscalías ad hoc aquí en Miraflores lo cual va a ser una cosa muy valiosa sin duda es un piloto no hay una fiscalía así a nivel nacional y eso espero que coayuve con el trabajo que se está realizando por parte de este comité distrital de seguridad ciudadana gracias comandante por su participación puede tomar asiento muy bien nos queda poco tiempo en realidad pero sé que la capitana Mayra Espinosa está siendo promovida a hacer un curso entiendo y entonces con un poco de tristeza tenemos que decir que nos va a dejar porque es una capitana muy efectiva y nos ha pedido poder hablar le damos el uso de la palabra sí señor alcalde buenos días buenos días a los miembros del comité vecinos de Miraflorinos sí señor alcalde justamente hoy es mi último día que participo en la sesión me voy con mucha pena porque aquí he visto una calidad de personas excelentes muy profesionales todos estamos unidos para la lucha contra la ciudad ciudadana y mi campo todo lo que es contra la trata de menores bendicidades de persona infantil en mi reemplazo señor alcalde se va a quedar la señorita Elisa de Serra que es la que va a relevarme ella está con mucho ímpetu y con muchas ganas de continuar nuestro trabajo hacia la comunidad Miraflorina pero no me quiero ir alcalde sin antes agradecerle su apoyo incondicional hacia la unidad donde yo comando y puede permitirme entregarle un presente de parte de toda la comisaría por agradecimiento a su ardua labor y sobre todo el apoyo y conciencia a mi institución Bien muchas gracias reitero que con un poco de tristeza le damos la despedida a la capitana y voy a pedir un aplauso muy grande por el trabajo que ella ha realizado muy bien no sé si tenemos algún informe por parte de Suruno o de la Divincri nos quedan tres minutos si hay algún informe sé que hoy día también en la tarde el mayor agurto va a ser su informe vecinal en la Aurora a las dos de la tarde no le vamos a quitar mucho tiempo si tuviese algo que decir pero si quiere decir algo ofrezco la palabra a los miembros de la Policía Nacional señor alcalde del distrito de Miraflores señores integrantes del CODICEC amigos vecinos y de verdad que mucho agrado los vecinos nos llenan de ímpetu para seguir trabajando con su presencia la razón es de que el día de hoy también voy a rendir mi exposición como la problemática del primero de enero al 31 de julio pero como lo ha dispuesto el comando y con la veña de las autoridades se va a realizar que están todos cordialmente invitados se va a realizar en la casa de adulto mayor a partir de las 14 horas ojalá que nos puedan acompañar se dispuso por el comando que sea en la jurisdicción donde yo trabajo realmente que es San Antonio como ya sabemos Miraflores tiene la comisaría propiamente dicha la principal y la que habla la mía está en 1180 de Tomás Marzano que también pertenece a San Antonio Miraflores y que limita con el distrito de Surquillo están todos cordialmente invitados pero de esta manera vamos a hacer el reporte semanal como lo hacemos todos los días viernes dando cuenta al comité de la semana del 24 al 30 de julio se han realizado cuatro operativos mega operativos e intervenido a 141 personas y 120 vehículos obteniendo el reciente resultado haciendo hincapié en lo que decía el señor alcalde de que los tenderos seguimos con los tenderos y no hay una legislación activa real que pueda suprimir estas faltas hemos capturado a cuatro tenderos todos en agravio de la tienda UOM de Benavides Renzo Renan Villalobos Cóndor Luis Fernando Villarino Lozada Fernando Antonio Lobera Sotelo y Francisca Rosalía Maraviga Vilán todos lo decimos nombre completo para que con las cámaras aunque sea estas personas puedan tener son reincidentes y puedan tener aunque sea como moral y como sanción autosanción que su nombre salga en la televisión perdón en la línea televisiva y dos requisitoriados de acuerdo a estos operativos Fernando Antonio Lobera Sotelo por delito contra el patrimonio y José Alegrando López Rosada por violación sexual todo esto se realiza mediante los operativos que agradezco los operativos que estaba haciendo en Boloña en Villarán 28 de julio ya la gente conforme hemos estado hablando semanalmente ya acepta que pueda hacer una intervención y ellos mismos nos felicitan sé que pierden 3 minutos 4 minutos pero ellos mismos nos felicitan que nos dicen que en forma diaria se deben hacer los operativos que sería lo ideal la hora aproximada es de 21 horas hasta las 3 de la mañana más o menos y infracción al reglamento general de tránsito 17 haciendo hincapié también que son 7 esta semana que han estado por alcoholemia mayormente esas personas vienen del distrito de Barranco ¿no? que bajan por República de Panamá y vienen en estado etílico y tenemos que prevenir los accidentes eso es todo señor alcalde muy amable bien muchas gracias he ofrecido el uso de la palabra a algún otro miembro de la Policía Nacional me parece que el comandante Ismael Arroyo quiere decirnos algo señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité vecinos que nos acompañan el día de hoy en relación a la producción más resaltante que ha tenido la de Winkley entre ellas varias intervenidas por microcomerción de drogas en diferentes puntos del distrito que no están establecidos sino que vienen de tránsito al distrito a vender estas drogas ilícitas con relación a lo mencionado con relación a la joyería del robo del día viernes en la noche de la semana pasada personal de la investigación en relación a acciones de inteligencia operativa y pudimos obtener información que en el distrito de Huachipa se estarían juntando estas personas que dos de ellos habían participado por lo que nos desplazamos inmediatamente con tres vehículos particulares y pudimos detectar a nueve individuos que estaban en un centro campestre reunidos provistos de armas de fuego y de granadas de humo los cuales fueron los intervenidos fueron reducidos inmediatamente y trasladados a la división de investigación criminal de Miraflores y por disposición del comando estos fueron las armas incluso se vestían de terno para poder disimular su accionar en los distritos en el distrito de Miraflores Surco San Isidro esas son las armas y las granadas que se le encontraron y los vehículos que se han incautado que son tres vehículos modernos como podemos apreciar una camioneta y dos Yaris del año sin embargo por disposición de acuerdo al de la directiva 22 que maneja el sistema de investigación criminal estos individuos como están involucrados en otros delitos agravados en otros distritos han sido puestos a disposición de la dirección de inversión criminal de la división de robos por disposición de nuestro señor general asimismo ayer el día de ayer se tomó conocimiento que a las 17 horas en la avenida Benavides en la peluquería Vanity Hair había sucedido un hecho que es la jurisdicción de la comisaría de San Antonio sobre un hecho sobre un robo agravado donde un vehículo inclusive tuvimos la comunicación oportuna por parte de los miembros de Serenazgo y nos sumamos a la persecución y llegamos hasta el distrito de Chorríos y con la placa que nos proporcionó el Serenazgo pudimos inmediatamente ver nuestra base de datos ver la propietaria de este vehículo llegamos esta propietaria había alquilado ese vehículo pudimos identificar plenamente ya al sujeto que ha participado como un hecho anecdótico tiene cuatro investigaciones de carpetas fiscales en el Ministerio Público dos por robo agravado una por TIT y otra por tráfico de armas esta persona está en la calle hace un mes fue intervenido y puesto a disposición en la comisaría de Pachacamac por la división de Águilas Negras y nuevamente salió en libertad fue intervenido con dos sujetos más provistos de armas de fuego fue procesado por tenencia de armas está en libertad y ha cometido este hecho ya ha sido plenamente edificado estamos para que no se vence la franancia hasta el día de las cuatro de la tarde tenemos para poder ubicarlo estamos haciendo todos los esfuerzos posibles y también si esto sucede vamos a solicitar la detención preliminar con el Ministerio Público estamos ya poniendo en práctica también la geolocalización de lo que promulgó el señor presidente la república y estamos haciendo las diligencias efectivas para poder detectar estos delincuentes asimismo con relación al Hotel Eucalipto de la calle de San Martín sobre un artefacto un artefacto explosivo ya se tiene conocimiento de que este artefacto está en desuso ha sido en desuso ha sido abandonado estamos haciendo las investigaciones del caso y estamos por detectar motivo del cual porque nos hemos entrevistado con los administradores y nos indican de que no hay ningún tipo de conocimiento sobre el hecho entonces estamos haciendo las diligencias en el 20 para poder detectar las averiguaciones del caso señor alcalde es cuando tengo que informarle muy bien muchas gracias vamos entonces para respetar el tiempo de todos los presentes a ir concluyendo salvo que hubiese alguna otra información de importancia si no es así vamos a levantar la sesión agradecer por la participación de todos ustedes agradecer por la presencia de los vecinos que esta mañana nos están acompañando y renovar nuestro compromiso de trabajo por la seguridad ciudadana y el próximo viernes siempre Dios mediante nos volveremos a encontrar acá muchas gracias 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 gracias